¿Te imaginas alguna vez que podrías criar peces debajo de tu huerto urbano o tener una pecera y una maceta a la vez? Esta es la propuesta de la acuaponía, integrar la crianza de peces para ahorrar un 90% de agua y eliminar, al mismo tiempo, el uso de productos químicos tóxicos. Un sistema que se está desarrollando tanto para uso particular como para uso industrial. Este método utiliza los desechos de pescado como fuente de nutrientes para las plantas. A su vez, las plantas filtran de forma natural el agua que se recircula a los peces. El término acuaponía se deriva de la combinación de las palabras acuicultura, producción de organismos acuáticos, e hidroponía, producción de plantas sin suelo, el cual da como resultado un sistema sustentable de producción de plantas y peces. Este sistema funciona de la siguiente manera. Los peces producen el compostaje o fertilizante de la tierra, una vez expulsan los desechos de los que comen ricos en nutrientes. Dicho de otra manera, las personas dan de comer a los peces para que estos den de comer después a las personas. El ciclo de la vida. Así, el fertilizante natural que expulsan los peces es bombeado hacia la parte superior, donde son absorbidos por las plantas. Al mismo tiempo, las raíces purifican el agua cuando retiran dichos nutrientes, el cual vuelve hacia abajo a donde están los peces. De esta manera, no hace falta introducir agua limpia cada semana. Con este sistema se pueden ahorrar hasta un 90% de agua en relación con la agricultura convencional y además eliminar completamente cualquier residuo que se pudiera generar, ya que es un sistema cerrado. Como dijimos anteriormente, hoy en día ya existen sistemas de este tipo tanto para la producción casera como para la producción a escala industrial. Para llevar a cabo este sistema en casa son necesarios los siguientes elementos. Un estanque para criar los peces, una bomba encargada de transportar el agua con los nutrientes de los peces hacia arriba, donde se encuentra el cultivo hidropónico, canaletas donde plantaremos nuestro huerto, una tubería a través de la cual circula la solución y un sistema de filtrado para que las tuberías no se obstaculicen. Si estás interesado en tener alguna de estas peceras, debes tener en cuenta algunas reglas básicas y lo que necesitas para poder montar y mantener tu propio sistema sin problemas. Primero que nada, debes prestar atención a la elección del tanque. Son un componente clave. Si bien cualquier tanque funcionara, se recomienda que sean redondos, con los fondos planos o cónicos, para que sean más fáciles de limpiar y deben ser resistentes de plástico o fibra de vidrio inerte debido a su durabilidad y larga vida útil. Segundo, no llenes demasiado el tanque. Será más fácil de manejar si la densidad de peces se mantiene baja. La densidad recomendada es de 20 kilos sobre mil litros, lo que deja todavía un área de crecimiento sustancial para las plantas. Una densidad de población más alta pueden producir más alimentos en el mismo espacio, pero requerirán una gestión mucho más activa. Tercero, debes garantizar una aireación y una circulación adecuada de agua. Esto significa que pueden usar bombas de agua y de aire para garantizar que el agua tenga altos niveles de oxígeno disuelto y un buen movimiento de agua para que sus animales, bacterias y plantas se mantengan sanos. Los costes de electricidad son una parte importante del presupuesto del sistema, así que elige las bombas y la fuente de energía con inteligencia y considerar la energía fotovoltaica cuando sea posible. Cuarto, alternar plantas con periodos de crecimiento cortos, como verduras para ensaladas, con otras con un periodo más largo, como las berenjenas. La replantación continua de hortalizas tiernas, como la lechuga entre plantas, con fruto de mayor tamaño, proporcionan sombra de forma natural. Algunas de las frutas y verduras más populares son los tomates, pepinos y pimientos. Quinto, evitar la sobrealimentación y eliminar los restos de alimentación no consumidos. Los residuos y restos de comidas son muy perjudiciales para los animales acuáticos, ya que pueden pudrirse en el interior del sistema, causando enfermedades y consumir el oxígeno disuelto. Recordar alimentar a los peces todos los días, pero elimina cualquier alimento no consumido después de 30 minutos y ajustar la porción del día siguiente en consecuencia. Sexto, mantener una buena calidad de agua porque este elemento es vital para el sistema. Es el medio a través del cual se transportan todos los nutrientes esenciales a las plantas y donde viven los peces. Debes tener en cuenta oxígeno disuelto 5 miligramos cada litro, el pH de 6 a 7 y la temperatura de 18 a 30 grados centígrados, el nitrógeno total y la alcalinidad del agua. Esto puede parecer complicado, pero su manejo real es relativamente simple, con la ayuda de equipos comunes para la realización de pruebas. Séptimo y último, debes mantener un equilibrio entre las plantas y los animales. El uso de un sistema de cultivo por lotes puede ayudar a mantener una cosecha continua de animales acuáticos y hortalizas y mantener un nivel de producción y un equilibrio constante entre peces y plantas. Es importante contar con una fuente segura de plantas y peces jóvenes, así que asegúrate de tener en cuenta el suministro en la fase de planificación. Lo cierto es que un sistema de acuaponía doméstico se puede instalar en el medio urbano, en el espacio libre de la casa o en un balcón. El requisito esencial es que al menos reciba 5 horas de sol al día. Los peces que se emplean en la acuaponía son generalmente tilapías, una especie que es muy resistente y capaz de soportar altas densidades de población. Aunque lo cierto es que el sistema acoge todo tipo de peces de agua dulce. Una gran oportunidad para tener tu huerto de mantenimiento sencillo que puede involucrar a toda la familia hasta los más pequeños, además de disfrutar los nutrientes de los más deliciosos super alimentos. Gracias por ver este video. Si estos consejos te resultaron útiles, recuerda compartirlos con tus contactos. Participá con tus comentarios y además recordá suscribirte al Club de Vida TV para más videos. ¡Gracias!